Hola bellos y bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a este canal de Pame Vlogs India. Como ya han visto en la miniatura, el video de hoy se trata sobre un story time de cómo conocí a mi lobsito. Ya ese tiempo me lo estaban pidiendo, así que ahora ya se las voy a contar. Antes de empezar con este story time, ya saben, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, sus likes, compartir el video. Así que de ellas voy analizando la canchita, la gaseosita, porque va a haber chisme por un buen ratito. Así es que sin más preámbulas, vamos con el video de hoy. Les cuento que la primera vez que yo supe sobre mi lobsito, no fue directamente, o sea, un contacto con él. Eso fue a través de una tercera persona. Yo les conté en un video anterior, un story time, de mi primer viaje a India. En este primer viaje les hago un resumen, por si no lo han visto, pero igual vayan a verlo. Les contaba de que yo había viajado por varios países, uno de esos países había sido India, y en el caso de India, justo tenía un amigo que me ofreció un lugar donde quedarme. Me dijo, Pame, si tú quieres, te puedes quedar un par de días, puedes explorar un poquito de Chandigarh, de esa parte de Punjab, y de ahí puedes continuar tu ruta. Entonces yo acepté esa invitación porque me dijo que el lugar donde me iban a dar estaba vacío, la persona dueña del departamento estaba fuera del país por trabajo, entonces como que era un amigo de su confianza, y que le había dicho que estaba bien que me podía quedar en ese departamento. Entonces yo acepté, me quedé ahí, y de ahí cuando terminé mi viaje, le agradecí a este amigo, ¿no?, para que le diga a su amigo, bueno, de que gracias por quedarme en la estadía, a pesar de no conocerme. Ahí quedó todo, yo me regresé a Perú, Bellas. De ahí pasó un año, Bellas, exactamente un año, y yo recuerdo que me encontraba en Egipto. Estaba con mi amiga, me acuerdo, pasando por Egipto, y recibí el mensaje de este amigo. De la nada me escribió para preguntarme cómo estaba, y me dijo, hola, Pame, ¿cómo estás?, te gustaría agradecerle al amigo que te prestó tu departamento la primera vez que viniste a India. Entonces yo le dije que sí. Él me dijo, está bien, te voy a pasar el número de mi amigo, él ahorita no se encuentra en India, está fuera del país, de repente le puedes escribir, y cuando él tenga tiempo, te responde. Cuando él me dijo eso, yo le dije, mira, le digo, yo también ahorita me encuentro fuera del país, estoy de vacaciones, y como paro yendo y viniendo, y no tengo internet, solamente en la zona del Wi-Fi del hotel, y yo le dije, no, dale a tu amigo mi número, y cuando él tenga tiempo, que me escriba. Entonces a la hora me dijo, ok, está bien, así quedamos. Recuerdo Bellas que pasaron los días, yo estaba en Egipto, ahí fue, en ese viaje de Bellas fue que me pasó lo de Turquía, lo de pasó lo de Rusia, todo me pasó en ese viaje. De ahí yo incluso regresé a Perú. Yo ya estaba en Perú, Bellas, y de pronto recibo un mensaje de texto, que me dicen, hola, soy Fulinito de tal, soy amigo de tal, presentándose, mi amigo me dio su número, ¿cómo estás? Entonces yo agarra y dije, ah, es el amigo, de mi amigo, ¿no? La cadena, el amigo de mi amigo. Entonces yo agarra y dije, ah, ya, le voy a responder, ¿no? para agradecerle. Entonces yo agarra y le digo, hola, estoy muy bien, gracias, te quiero agradecer, por haberme dado hospedaje, en tu casa, bueno, a pesar de que no me conocías, pero, por la confianza pues que tenía con su amigo, ¿no? Entonces le agradecí. Y también le dije, y también quiero disculparme, porque, veis, yo esta información no se la había dado a mi amigo, ¿no? Pero se le dije a él. Fue de que cuando yo me quedé, esos dos días, tres días, hubo un día en que yo me agarré, una sopa Maggi, de la casa de, de este amigo. ¿No? Entonces se agarra y, yo, a mí me dio flojera comprar, veis, me acuerdo que era de noche, y yo dije, no voy a comprar nada para comer, y encima, yo viajé en una época de invierno, y hacía frío. Entonces como, me puse a chismosar la casa, ¿no? Porque estaba sola, y encontré, pues, un montón de, de sopitas maizas famosas acá, que todo el mundo las sopa. Entonces dije, bueno, una, unita más, unita menos, ¿se dará cuenta? ¿No se dará cuenta? Dije, bueno, no importa. El hambre pudo más de ellas, entonces agarré y me preparé la sopita. Y de ahí, al día siguiente, cuando yo me iba a ir, este, me tomé, eh, una taza de café, y obviamente, pues el café era, también del dueño de la casa. Entonces ahí me agarré su café. Y la cosa es que yo no sé por qué, eso se hubiera mantenido un secreto, porque ni siquiera sabía a mi amigo. Entonces yo le dije, igual no, este, sorry, por haberme tomado tu sopa, y tu café. Yo creo que él no se hubiera dado cuenta, creo que no se dio cuenta, pero no sé por qué se lo dije. Yo creo que mi conciencia me tenía ahí, ¿no? Entonces yo agarré y se lo dije, no, le dije, lo siento. Él se mató de la risa, me pone jajajaja, ¿no? Dice, no te preocupes, relájate. Y bueno, veías este amigo, del amigo, resultó ser pues, mi loxito, ¿no? ¿Quién lo diría? Entonces ese fue como que dice, nuestro primer contacto por internet, ¿no? Para darle las gracias. Ahí fue nuestro primer click. Y hubo un click. De ahí nosotros veías, después de ese primer contacto, seguimos manteniendo la comunicación, ¿no? A través de mensajes, siempre como que saludando, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿no? Pero era siempre una conversación muy amical, nada de coqueteos, nada por el estilo mío, nada de eso, ¿no? Incluso nosotros ni siquiera intercambiamos fotos de manera directa, por así decirlo, porque yo recuerdo que él me agregó al Facebook, porque al momento tienes Facebook, ¿no? Entonces yo le di mi Facebook, lo acepté, y ahí es como que empezamos a ver nuestras fotos. Como yo sabía que él viajaba, y aparte que le gusta viajar, entonces tenía muchas fotos que estaban bonitas, por los lugares que había visitado. Pero yo nunca fui de decirle, a ver, mándame tu foto, y él tampoco nunca era de decirme, ay, a ver, mándame tu foto, nada de eso. Incluso, veías, nosotros nunca hicimos una videollamada, en todo ese tiempo, ni una videollamada, ni siquiera llamada nada. Todo era a través de WhatsApp, ¿no? Igual siempre en el tiempo que él tenía, porque él por el trabajo, pues siempre paraba viajando, se me paraba muy ocupado. Y yo también por mi trabajo, un trabajo de tiempo completo, entonces tampoco es que estuviera muy pegada, ¿verdad? Siempre una comunicación, ¿cómo quien dice? Cordial. Y así pasaron los meses, y yo recuerdo de ellas que yo ya estaba preparando mi siguiente viaje. Yo tenía una ruta, les comento un poco más o menos, para que tengan una idea de cómo iba a ser mi ruta, desde Perú, Italia, Egipto, Indonesia, Bali, y Australia. Porque este viaje que yo iba a hacer, de dos meses, lo iba a hacer con mi mamá. Entonces, yo casi un mes, me la iba a pasar viajando, y el otro mes, me la iba a pasar en Australia, para que pues mi mamá pueda ver a mi hermana. Entonces, esa era mi ruta viajera del próximo año. Porque yo siempre viajaba, usualmente en los primeros días de enero, Como que dice, cerrando el año. Entonces, de ellas, él me acuerdo que un día me preguntó, si de la nada, me dijo, Estepa, ¿me vas a venir a India? O sea, ¿vas a regresar a India? Y yo le dije, no. Yo no tenía, de ellas, planeado regresar a India, en lo absoluto. No está en mis planes. Incluso, yo ya tenía, mi ruta hecha, mis pasajes comprados, todo mi itinerario ya estaba armado, ¿no? por cada país cuántos días me iba a quedar. Entonces, India no está en mis planes en ese momento. Y le dije que no. De ahí seguimos la comunicación normal, sí, perfecto. Y no sé por qué, de ellas, empezó la moda de Dubai. Eso fue en el año de ellas, a fines del 2016. Entonces, yo viajaba en enero del 2017. Y más o menos por octubre, por esas fechas, empiezan como que la moda de Dubai. Todo el mundo hablaba de Dubai, de Dubai. Y a mí me llamó, pues, la atención, ¿qué tanto hay en Dubai? Decía yo, ¿no? La cosa es que pasaron un mes, pasó octubre, pasó noviembre. Ya estábamos, casi a fines de noviembre. Y, no sé, dije, a ver, voy a empezar a probar vuelos. Entonces, yo dije, voy a probar un vuelo desde Australia, para Dubai. Vea, el vuelo, carísimo, 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 carísimo. Y dije, no hay forma, no, no, no. Entonces, de ahí estaba así pensando, pensando, y dije, bueno, si hago un vuelo así tipo escalas, si me voy primero de repente a India, y de ahí me voy a Dubai, pero hago así una mezcla, ¿no? Empecé en ese momento mi búsqueda, ¿no? Porque ya mi curiosidad por Dubai, era pues mucha, decía, ¿qué cosa hay en Dubai? Y me dijeron, esa curiosidad de ellas. Entonces, empecé a buscar, empecé a buscar vuelos, y encontré, veas, una súper oferta, así una súper oferta, prácticamente la mitad del vuelo, la mitad del precio, desde Australia, India, y de India a Dubai. Entonces, yo agarré y dije, bueno, habrá que ir a India de nuevo. Y así fue como que, si no fuera por Dubai, veas, yo no regresaba a India, no tenía planes de regresar a India. Entonces, yo agarré y dije, ya me falta un mes para viajar, para salir del país, entonces, si voy a viajar, tengo que hacerlo ahora, o sea, tengo que empezar a moverme ahora mismo. Entonces, ya era como que los primeros días de diciembre. En ese momento, compré mis vuelos, compré vuelos, este, low cost partidos, que salía desde Australia, me iba a Singapur, de Singapur, me iba a India. En India ya me quedaba unos días, ¿no? Y de India, yo, desde Delhi, yo me iba para Bombay, porque iba a pasar unos días en Bombay. Y de Bombay, me iba recién a Delhi, perdón, a Dubai. Incluso, cuando yo regresaba a India, yo no regresaba a Delhi ya, yo regresaba desde Dubai, para Bombay, y desde Bombay, me regresaba, pues como que dice, a Singapur, regresaba, De nuevo hasta Australia. Entonces, yo no iba a regresar a Delhi. Y agarré y dije, ya bueno, compré el pasaje, compré todo. En ese momento de ellas, yo no había sacado visa para nada, porque, eh, primero que Dubai, si nos pedía visa, bueno, los Emiratos Arabes Unidos, en ese momento, en esas fechas, si nos pedían visa a los peruanos. Y bueno, yo dije, este, en el caso de India, dije, bueno, voy a la embajada, y saco una visa regular. Yo sacaba visas regulares de ellas, o sea, no la electrónica, sino que la misma visa de la embajada, porque como yo entraba y salía del país, entonces necesitaba, como que mínimo, una doble entrada. Ya que en esa época, las visas electrónicas de India, solamente te las daban por 30 días, y una sola entrada. Entonces, pues no me servía, porque si salía del país, ¿cómo volvía a regresar? Entonces, iba a ser toda una chanfaña. Dije, no, necesito sacarla en la embajada. Y agarré, de última hora, me fui a la embajada de ellas. Yo para ese momento, a mi amigo, ¿no? A mi lobsito, no le dije absolutamente nada. Para él, yo no iba a India. Él sabía que yo viajaba por otros países, pero que India no estaba en mi meta. O sea, ni siquiera estaba en mi mapa. Entonces, no le dije nada de ellas. Me fui a la embajada, entonces me dijo, pasa para revisar tus documentos, y de ahí de la nada me dice, el cónsul quiere hablar contigo, quiere una entrevista contigo. Y me dijo, ¿sabes inglés? Y yo, Spanglish. En esa época, no le digo, bueno, no soy un experto, pero creo que sí puedo mantener una conversación con el cónsul. Ya me dijo, entra. Y en ese momento, bellas, me dio la visa. Me dieron la visa, me dio todo. Y me dijo, para que no regreses, chao. Y me dijo, disfruta tu viaje y todo eso. No, yo, gracias. Y ya me fui a mi casa. Entonces, yo recuerdo que en el camino, dije, voy a describirle a mi amigo, ¿no? A mi lobsito, que ya tengo la visa, le voy a mandar la foto de la visa, para que le dé un ataque, dije, ¿no? Y era tarde, me acuerdo que ya para ese momento, eran como las dos y media de la tarde, y yo sabía que él a esa hora ya estaba durmiendo, porque, no, como que ya siempre cuando conversaba con él, tenía como que ciertos horarios. Entonces, agarré y dije, bueno, se lo voy a mandar la visa. Le tomó la foto, y le mandó la visa, ¿no? Y él estaba despierto de ellas, como nunca. Estaba haciendo un trabajo, justo me dijo, no, porque sabía que iba bastante tarde, porque estaba haciendo un trabajo de la empresa, ¿no? Entonces, cuando vio la visa se quedó como que, ¿vas a venir a India? ¿Vas a venir a India de verdad? Dije, sí, dije, ya voy a llegar a India, y también ya tengo los pasajes comprados. Él se quedó como que, wow, qué genial. Y me dijo, entonces, ya entonces yo voy a arreglar todo para poder conocerte, me dijo, así, ¿no? Para poder, este, pedir permiso en el trabajo, para poder tener esos días libres, que vas a estar acá, ¿no? Y poderte llevar a los lugares que no conociste, es la primera vez que viniste. Entonces, dije, voy a tener guía gratis. Y es así, bellas, como comienza a empezar la cuenta regresiva, ¿no? Para, como quien dice, vernos la primera vez cara a cara, porque solamente habíamos conversado, nada más. Yo recuerdo que llegó la fecha, empecé mi viaje en enero, yo en febrero llegaba a India, más o menos en febrero ellas, me acuerdo que fui a toda mi ruta, fui con mi mamá, porque yo quería llevar a mi mamá que conozca los lugares que ella siempre quiso conocer, entonces yo dije yo, me llevo a mi mamá en todo ese viaje con un mes para que ella conozca. Y de ahí, el otro mes se quedó con mi hermana. Yo llegué a Australia, le dije a mi hermana que bueno, solamente iba a estar poquitos días en Australia, porque me tenía que ir, ¿no? O sea, tenía que empezar a viajar. Ella creo que casi le dio chukake, porque en teoría yo me tenía que quedar con ella un mes, y hasta ahorita creo que me está reclamando eso, pero Rosita no te preocupes, que cuando vaya a Australia, voy a estar tres meses, y tú me vas a atender, para que de ahí no digas que no voy, que no voy. Entonces de ella, hicimos todo ese viaje con mi mamá, yo la dejé en Australia, ¿no? con mi hermana, todo, y yo enrumbaba a India. Bellas, yo cuando fui a India, no se imaginan cómo llegué, llegué, la chimoltrufia, Bellas, yo era la chimoltrufia, ¿por qué les voy a contar? O sea, yo salía per Singapur, escala de 11 horas en Singapur, escala madrugada, o sea, tenía que dormir en el aeropuerto. De ahí, de Singapur, tenía India, pero no entraba Delhi de frente, Bellas, sino que entraba a Chennai. En Chennai, tuvo una escala de 5 horas más, así todo, ¿no? de ahí recién llegaba a Delhi. Bellas, yo llego a Delhi, cansada, chimoltrufia, y en ese momento también me acuerdo de que, con mi lopsito, nosotros nunca hicimos una videollamada, entonces al no hacer una videollamada, yo por más que la había visto en fotos, no tenía pues como que una idea de, ¿quién era él exactamente? Entonces dije, y si no lo reconozco, yo estaba preocupada en que no lo iba a reconocer, Bellas, no sé por qué dije, no, de repente no lo reconozco, o si me deja plantada y no aparece, pero para esto, Bellas, yo ya había hecho mi reserva, en un hotel en Delhi, yo tenía mi reserva hecha, ya cerca al aeropuerto de Delhi, porque yo dije, no me puedo confiar, si no llega él, mi reserva está hecha, y yo me voy a un hotel, ¿no? porque yo no sé, y yo igual le dije a él, mira, le digo, yo tengo esta reserva en este hotel, si tú deseas, te puedes quedar en el mismo hotel, ¿no? o sea, si tú llegas, bueno, vas a llegar primero que yo, lo checas para ver qué tal es, y nos quedamos ahí, y al día siguiente, pues continuamos nuestro viaje, porque íbamos a ir a Jaipo, y lo bueno de Bellas, es de que él me dijo, sí, no te preocupes, tú eres mi invitada acá, y él empezó a hacer todos los bookings, ¿no? en los hoteles, y él agarró, me acuerdo que me mandaba a cada hotel, él me mandaba, me dice, mira, te gusta este hotel, o te gusta este hotel de acá, de repente, y yo le dije, mira, mejor tú elige, tú elige, y yo el que está para mí está bien, porque yo estaba pensando en ese momento, encima de que lo va a pagar, y que yo elija, no, me da roche, pues, ¿no? Dije, no, 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 y él me mandó las reservas, y lo que me gustó de ellas, fue de que él en todas las reservas, puso dos habitaciones, todas las reservas tenían dos habitaciones, cada una iba a estar en su lado, entonces eso me pareció, dije, bueno, buen chico, me dio confianza, entonces veía, pues, yo llego a Delhi, ¿no? Y yo le salgo con mi maletita, y yo dije, bueno, ahora cómo lo voy a reconocer a este muchacho, decía, yo ya sabía en ese momento que él era Sikh, porque no, ya me había hablado un poquito, yo había estado googleando, lo único que sabía, más que nada, era que usaba un turbante, como que, eso era lo que más ofendí, que usaba un turbante, en ese momento, que como les digo, no había mucho interés, entonces, como que, él hacía sus cosas, yo hacía mis cosas, no era que estuviera pegada, a, bueno, pues, a buscar la religión, la cultura, y ese tipo de cosas, no, porque ella me gustaba, no, por algunos lugares, pero yo no era que sea fan de India, o que haya visto India desde niña, o que me gustaban las películas de Bollywood, o algo así, no, a mí no me gustaba nada de eso de ellas, y a mí lo único que me interesaba de India, era pues el Tamahal, y algunos lugares que había visto, que decía que está bonito, no, por un tema de, de la historia, no, y cosas así, pero, nada más, no tenía otro tipo de interés en India, entonces, ella, de nuevo, regresó, al encuentro, como es que le encuentro a mi lovese, entonces, yo salgo con mi maleta, salgo recontra cansada, de verdad, estaba recontra cansada, como les decía, estaba, igual que el H. Moltú, así, toda despeinada, y de verdad, que yo dije, yo no tenía la intención, de impresionarlo, de que me diga, ay, que tiene que verme peinada, o maquillada, o arregladita, no, yo dije, no, o sea, es un amigo más, saliendo, y yo recuerdo que él me dijo, nos encontramos en el Kentucky, que está en el aeropuerto, dijo, sales, a tu mano izquierda, está el Kentucky, y yo estaba eso en mi mente, no, tengo que salir a mi mano izquierda, e irme al Kentucky, estaba con eso, ahí con eso en mi mente, entonces, yo estoy saliendo, con mi maleta, y en eso, me lo encuentro, en la puerta, así como que, lo estoy así, veía, me dijo, hola, ¿cómo estás? No, prácticamente se me acercó así, y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Eres tú? Le dije, ¿no? Entonces, ella estaba ahí, no sé desde qué hora, esperándome, yo sentí un alivio, porque dije, ya, bueno, al menos apareció, no me dejó plantada, mi guía apareció, dije, no, ya, ¿no? Entonces, él agarra y me dice, ay, bienvenida a India, y agarra mi maleta, para él llevarla, y me da un Dairy Milk, esos chocolatitos, me dice, bienvenida a India, me lo entrega, ay, gracias, ¿no? Entonces, me dijo, vamos a buscar el taxi, y en el camino, yo le preguntaba, ¿y cómo es el hotel? Está bien, está mal, porque, yo sabía que a veces uno hace una reserva, y al final, cuando llegas al hogar, no es, como dice la reserva, entonces, yo estaba preocupada también por eso, pero me dijo, no, sí, está bien, me dijo, pero igual, si es que no te gusta, me dijo, no, no, lo cambiamos, dije, no, no, vamos, normal, llegamos al hotel, a él le dieron una habitación en el piso 2, porque él ya llegó primero que yo, y mi habitación me la dieron a mí en el piso 4, entonces, él me dijo, bueno, este, alístate, o mejor dicho, descansa primero un poco, de ahí te refrescas, y cuando tú estás lista, me avisas, para poder salir a almorzar, ¿no? Él ya se había encargado, pues, de toda la ruta, porque yo le dije a él, ¿sabes qué? Tú encárgate de todo. Él me dijo, ok, no hay problema, yo lo amo, entonces, veas, yo llegué, avisé a mi familia que ya había llegado, que me había recogido, ¿no? Que estaba bien, que estaba tranquila, pero ahora que recuerdo de ellas, cuando él me saludó, él tenía una bolsita, una bolsita de una marca de India, ¿no? Porque no reconocí la marca ni nada, y andaba con la bolsita así, ¿no? Así como con su bolsita, y dije, ¿qué será? Pues, ¿no? Y agarré, nos sentamos en el taxi, y él cuando me conversaba, o sea, él me conversaba, pero no me miraba directamente en la cara, es como que me conversara, pero miraba así de frente, en cambio, cuando uno conversa, ¿no? En mi caso, si yo converso y la persona está acá, yo automáticamente le estoy mirando en la cara, ¿no? A los ojos, lo que está hablando, pero él no, o sea, yo lo miraba así, cuando él le conversaba, pero él me conversaba así, y dice, no, sí, eso que lo ha traído, pero siempre miraba de frente, no me miraba en la cara, yo sabía que estaba nervioso, pero yo dije, nada, entonces agarra, y él agarra la bolsita, y me dice, ay, esta bolsita también es para ti, ay, yo le dije, gracias, entonces ya donde ya le metí mi cartera, y llegamos al hotel, entonces ellos, cuando yo ya estaba en el dormitorio del hotel, yo dije, ay, qué cosa sería esta bolsita, no me dio curiosidad, y ya lo abrí, muy bonito todo, y era un reloj, había un reloj muy bonito ahí, entonces yo dije, ay, qué bonito, me lo quise poner, pero me quedaba muy grande, entonces dije, ya bueno, de ahí ya veré cómo lo arreglo, cuando llega a Perú, lo mando a ajustar, y lo uso, entonces ya me listé todo, le dije que ya estaba lista, bajamos, me dijo, vamos a almorzar de una vez, ya le digo, entonces me acuerdo que fuimos a almorzar de ellas, y llegamos al Kingdom of Brim, así se llama, creo que ya está cerrado, era un lugar, o sea, muy bonito, donde hacían obras teatrales, tipo Bollywood, hermosas obras de ellas, pero también había como que, patio de comidas, muchas tiendas, haciendo muy bonito el espacio, todo cerrado, entonces, me acuerdo que fuimos ahí a ver, una obra que se llamaba, Sangora, algo así, si no me equivoco, Sangora, que era espectacular de ellas, nosotros estábamos, como quien dice, pues en primera fila, ¿no? porque él compró, creo que los asientos más caros, así, en primera fila, todo el espectáculo de ellas, parecía que ahí estaba en una película de Bollywood, porque de verdad, o sea, era muy bonita, eran como tres horas, de esa obra musical, entonces estaba chévere, y ahí me dice, vamos a almorzar, ¿no? porque ahí mismo había el restaurante, me acuerdo que entramos a un restaurante hermoso, bella, precioso, 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 lo malo es de que había un cartel bien grande, que decía, no se permiten tomar fotos, no dejaban tomar absolutamente fotos de nada, yo solamente, como quien dice, lo tengo en mi memoria, estuvimos pasando prácticamente todo el día, porque el espacio era grande, y tenía varias cositas para ver, y ya en la noche, me acuerdo que fuimos a pasear a otros lugares, porque de ahí ya íbamos a ir al día siguiente para Jaipo, entonces bella, eso fue el primer día con él, o sea, súper tranquilo, él siempre muy educado, muy atento, no sea, de diez, de ahí bella, al día siguiente, cuando yo ya me estaba listando para irme a Jaipo, yo me levanté a las ocho de la mañana, y él me había mandado un mensaje como a las seis de la mañana, diciéndome buenos días, entonces yo a las ocho le respondo, le digo buenos días, y yo ya me voy a listar, para poder salir para Jaipo, y él me dijo que ya está bien, y eso de las ocho y media de la mañana, veas, y escucho que me tocan las puertas, y dije, ¿quién será? dije, bueno, el desayuno, noche y media, entonces yo agarré y ya estaba lista, yo salgo y lo veo a él, no, a mi lochito, entonces él agarra y me dice buenos días, yo le digo buenos días, y él estaba, bueno, voy a agarrar mi celular, pero tenía un regalo acá en la mano, y me decía, estamos, así, y yo agarré el regalo, y me dijo esto, y me dijo, esto es para ti, y yo cuando lo agarro, y le iba a decir gracias, veas, él ya se había corrido, no sé, creo que se quería correr caminos, no sé, pero ya cuando yo lo vi, él creo que ya estaba en las escaleras, bajando las escaleras, entonces yo le digo, gracias, gracias, de verdad, él estaba recontra nerviosazo, veas, era como que toma, y se iba corriendo, y así veías, él todos los días, tocaba mi puerta a esa hora, más o menos, ocho y media de la mañana, con un regalo, no sé, yo creo que era Papá Noel, no sé cómo compró tantos regalos, para tener para cada día, algo diferente, y dije, qué bonito, qué detallista, y lo bueno es que ella tiene buen gusto, porque todos los regalos que me dio, me gustaron mucho, o sea, muy bonito gusto, entonces yo agarré, y dije, oh, ya qué lindo, entonces comenzamos, como quien dice, nuestra ruta, que él fue el que se encargó, de hacer todo el itinerario, como les digo, y de ahí recuerdo de ellas, que me empezó a llevar a un montón de tiendas, me gusta hacer compras, siempre y cuando yo sé, que tengo que comprar algo en específico, pero si es para pasear, y pasear viendo tiendas, a mí no me llama la atención, sinceramente, me aburro, dije, el mío, yo sé que te has hecho todo el itinerario, y todo eso, pero, digo, yo no quiero ver tiendas, yo le dije, sí, no, sorry, pero yo no quiero ver tiendas, a mí me aburre estar paseando de tienda en tienda, no hay otro lugar para ir, le digo, no, hay que ir, no sé, a un templo, a un forte, lo que sea, pero por favor, sácame de acá, no me, no me quedo, no me quiero quedar en las tiendas, entonces, él se comenzó a reír, y me dijo, no, si es que yo te traje a las tiendas, porque, como eres mujer, y a las mujeres les gusta el shopping, no les gusta hacer las compras, entonces, pues, yo pensé que, que te iba a gustar, o que querías hacer compras, cosas así, no, dije que no, dije que no, que no, que por favor, me lleve a otro lugar, entonces, ahí, Bellas, es donde hace todo el cambio de la ruta, de joya de las tiendas de helado, y empezamos a ir a más lugares, no, a más templos, a los fortes, y así, entonces, comenzamos, que dice, a explorar más, y más la ciudad de Jaipur, hasta que un día, llegó el día, Bellas, de la declaración, se veía así, mi loccito se declaró, si querías, les voy a contar, cómo fue esa declaración, en qué lugar se declaró, como dice, en qué lugar se enamoró de ti, Bellas, la declaración de amor, se da, en Jaipur, en el Amerford, es un, es un forte muy bonito, uno de los, creo que es uno de los más grandes de Jaipur, hermoso el forte, ¿no? y dentro del forte de Bellas, hay un restaurante, no me acuerdo el nombre del restaurante, pero igual les voy a ir dejando las imágenes, para que vean el restaurante y todo eso, ¿no? y me acuerdo que él me dijo, vamos a, ya vamos a almorzar, porque ya habíamos visitado el forte, y él me dice, ¿a dónde quieres almorzar? ¿quieres ir a la terraza? ¿o quieres estar dentro del restaurante? el restaurante de Bellas es muy bonito, es muy, muy lindo, de verdad, obviamente yo ese día no estaba vestida para la ocasión, porque yo no pensaba ir a un restaurante formal, digamoslo así, ¿no? yo estaba bastante simple, veías con un polito, y me llen, nada más, nos fuimos a la terracita, él ordenó la comida, y en eso de ellas, el chico que te atiende, no el mesero, me acuerdo que nos trajo como un bol, así con agüita tibia, así calientita, que tenía así como limón, y aparte tenía pétalos de rosa, bastantes pétalos de rosa, y así olía rico, y era como, él me dijo ahora de que solo para lavarte las manos, entonces yo dije, ay, yo no me voy a lavar las manos, y yo estaba pues con eso ahí, moviendo, dije que relajante, ¿no? que relajante, porque los olores, el agua calientita, y todo eso, y en eso que yo estoy así, ¿no? en plena relación, haciéndome masaje a las manos, y mi lojito me comienza a hablar, a hablar, y ahí es donde se declara, me dice, ¿no? de que, bueno, les voy a decir el resumen de lo que me dijo, porque me dijo tantas cosas, ¿no? me dice, este, yo sé que no nos conocemos mucho, recién no nos estamos conociendo, pero, a mí me gustaría saber, si es que, tú quieres empezar, o no, quieres tener una relación conmigo, por favor, no te vayas a sentir comprometida, no te vayas a sentir presionada, cuando tú, realmente estés segura, me das una respuesta, prácticamente no me resumen, eso fue lo que me dijo, no, que me relajara, que no, que no me sintiera así como que, con la impresión y nada, ¿no? y yo la rebeas, me quedé como que con el agua, ah, era como que, en qué momento, o por qué, o sea, en todo ese tiempo que nosotros habíamos conversado, él nunca, dio ningún tipo de señal, de que, de coqueteo, o de nada, absolutamente nada, como les digo, ni siquiera hacíamos videollamada, ni siquiera llamada, ni siquiera intercambiábamos fotos así, o sea, nada, absolutamente nada, solamente era como que el tiempo que estábamos ahí, y en esos días que habíamos estado pasando, él siempre fue muy caballero, tampoco, no es que demostrara nada, o sea, no, y a mí por eso me pareció súper raro, vea, yo estaba como que, ah, ahí en ese momento, entonces como que, empecé como que ya, a cambiar mi imagen, hacia él, y ya, a verlo, de una manera diferente, yo solamente le dije de que, necesitaba pensarlo, porque en ese momento, veía que sí necesitaba pensarlo, y era como que, me agarró de un frío, ¿no? como que te cae un balón, o sea, algo frío, porque no te lo esperas, porque alguien se está portando, también contigo, pero como más de plan de amistad, porque nosotros empezamos con una muy buena amistad, incluso ahorita, a pesar de ser esposos, nosotros somos muy buenos amigos, ¿no? porque nuestra, creo que es porque nuestra relación siempre empezó así, entonces nosotros, como que separamos ya que, el esposo y la esposa, pero tenemos esa relación de amistad, ¿no? o sea, que somos pinkies también, entonces eso me encanta, que mi esposo también sea pues, un gran amigo, entonces yo agarré, dije que le iba a pensar, y me dijo, sí, no te preocupes, y recuerdo que nos tomamos una foto, que ahí también les voy a enseñar, que fue la primera foto juntos, o sea, el selfie, y yo estaba así mirando, el selfie tan emocionada, y ella, esta que me mira a mí, igual me gustó la foto, se veía bonita, entonces, veías, cuando ya pasó eso, ya regresamos al hotel, ya se hizo de noche, y todo, yo estaba pensando, veías, toda la noche me la quedé pensando, y dije, ¿qué hago? ¿lo acepto? no lo acepto, pero si lo acepto, ¿cómo va a ser? o sea, ¿qué va a pasar? yo me tengo que ir a mi país, él se va a quedar aquí en India, ¿cómo va a ser la relación? entonces dije, me acepto, sí, estaba yo en esa edad, pero de ahí también decía, este es de un buen chico, se nota que es de muy buena familia, muy educado, es muy atento, él siempre soluciona las cosas antes, yo no necesitaba decirle nada, por ejemplo, el problema de mi reloj, que era grande, él, me acuerdo que cuando llegamos allá, y fuimos a la tienda, de la misma marca, y le entregó el reloj, me midieron, y me lo arrancaron al toque, y me dijeron, ya está el reloj listo, entonces no esperó que yo lo lleve hasta Perú, digamos así, él se adelantaba mucho allá las cosas que iban a pasar, y hasta ahorita es así, él es bien atento en ese aspecto, o sea, yo no necesito a él decirle nada, él es como que más detallista en esas cosas, que incluso más que yo, él siempre está primero, siempre adelante, solucionando, y eso es lo que a mí me gusta mucho de mi lucito, porque es un chico que soluciona, me gusta cuando es una persona que soluciona, o sea, no te da problemas, más bien, te los resuelve, entonces eso es lo que a mí me gusta mucho, entonces agarró, yo cuando empecé a verlo ya diferente, yo dije, bueno, voy a pensarlo bien, es buen chico, no se le ve mal a la persona, siempre ha sido muy respetuoso, dije, bueno, el que no arriesga no gana, si lo intento o no lo intento, así estuve como dos días de ellas, pensando, sí o no, sí o no, hasta que de ahí le dije, ¿sabes qué? le dije, vamos a intentarlo, porque yo me sentía bien con él, me sentía muy cómoda con él, me sentía bastante relajada, no como que con paz, porque yo les dije, les digo, le di la libertad de que le haga todo mi itinerario, usualmente yo soy la, yo me amanecco los itinerarios, y usualmente yo los hago siempre, porque igual yo no sé, si él me pudo haber llevado a otro lugar, no, uno nunca sabe, pero entonces yo le di a él toda la libertad, no, de hacerlo, entonces, y él como que les digo, no, me inspiraba paz, me inspiraba bastante tranquilidad, o sea, no me daba mala espina, como a veces te pasa, ¿no? veías, cuando conoces a algo, a un chico, tú sientes, ¿no? que este chico, pues, quiere otra cosa, y no necesariamente, pues, algo serio, ¿no? o sea, están buscando otras cosas, entonces dije, no, creo que este chico merece la pena, dije, merece la pena darle una oportunidad, entonces, le dije, ok, vamos a empezar una relación, vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer ahora? o sea, ¿qué va a pasar? entonces, acordamos de que, bueno, primero yo, iba a regresar, pues, a Australia, obviamente, porque tenía que regresar a mi país, incluso, veías, yo normal seguí mi viaje, no vayan a pensar de que ya lo conocí, y me enamoré, y ya me voy a quedar con él, hasta mi último día en India, no, yo me fui a Bombay, pasé a Dubai, estuve en Dubai, regresé a Bombay, estuve unos días en Bombay, y él estaba en Delhi, o sea, estábamos en el mismo país, pero diferentes ciudades, no, porque obviamente, yo no iba a cambiar mis planes, le dije, bueno, yo tengo que seguir mi ruta, ¿qué hacemos? y él me dijo, bueno, vas a regresar a Perú, estoy en Perú, porque tenía que trabajar, me quedé, hasta diciembre en Perú, y le dije, ya después de diciembre, no, yo regreso a India, no, porque yo al final le dije, que yo era la que iba a venir a India, yo a él, nunca, le pregunté, si él quería ir a Perú, veías, nunca se lo pregunté, yo simplemente le dije, yo soy la que me voy a mudar a India, en otro video les voy a contar, por qué yo me mudé a India, por qué decidí mudarme a India, te les voy a contar en otro video, con más detalles, entonces él agarró y me dijo, ok, está bien, si tú quieres vivir en India, perfecto, y de ahí yo, pues yo tenía que regresar, no, yo ya regresaba, pero, con la promesa de que, bueno, yo en un año, volví a regresar a India, para mudarme, no, eso todo pasó, en febrero del 2017, veías, no, entonces yo tenía que regresar en enero del 2018, para ya, como quien dice, estar acá en India, y recuerdo que antes de irme, ya este, al aeropuerto, mi noxito, me tenía como que un último regalo, que era este, como un dije, justo acá lo tengo, siempre lo uso, veías, pero igual, les voy a hacer un acercamiento, ese collar con este dije de cruz, no, que él agarra este, y me, y me dice, de que, este era un regalo de compromiso, no, un regalo de compromiso, y que también significaba, el respeto, por ambas culturas, no, ambas tradiciones, ambas religiones, que a pesar de que, no, de que cada uno, pues, tiene una manera diferente, no, de ver las cosas, porque como quienes estamos en dos mundos diferentes, no, siempre iba a haber ese respeto, no, que él me prometía, que como que él, siempre iba a hacerme feliz, que él siempre iba a estar conmigo, que él siempre como que iba a hacerme apoyo, no, que yo siempre iba a ser su prioridad, entonces, sí me dijo un montón de cosas, veías, se los resumo para no aburrirles tanto, no, pero, siempre lo que más recalcado mucho, es el respeto, no, porque yo creo que una relación, tiene que haber mucho respeto, por ambas partes, no, para que lo puedas llevar bien, y las ganas de querer adaptarte, no solamente uno, sino que la pareja también, o sea, ambos se tienen que adaptar, sobre todo en una relación intercultural, lo mejor es que siempre, ambos serán los que tengan esa intención de hacerlo, no, porque yo creo que al final es como que, mezclar lo mejor de los dos mundos, o sea, lo mejor de mi mundo, lo mejor de tu mundo, y creamos un mundo nuevo, no, eso es lo que yo pienso, no, por eso digo, si yo celebro mi Navidad, mi Loxito celebra Navidad conmigo, si yo celebro mi Semana Santa, y tengo que ir, mi Loxito celebra mi Semana Santa conmigo, igual mi suegra, igual en este caso, si mi Loxito, mi suegra celebra el Diwali, porque el Diwali, a pesar de que es un festival hindú, pero también tiene una referencia con el Sijismo, entonces también celebramos Diwali, entonces siempre tratamos de mezclar, ambas culturas, que es como debe ser, entonces, así es como empezó mi historia, como dicen, pasó un año, y yo regresé a India, pero Bellas, no nos casamos, miren Bellas, nos hemos casado, recién el año pasado, en el 2022, en enero del 2022, entonces imagínense, no nos casamos en ese momento, así es que si ustedes quieren saber, por qué no nos casamos, y por qué yo decidí, venir a India, y no quise que él vaya a Perú, les puedo hacer otro video, ustedes me dicen, si quieren saber el chimichimi, o no quieren saber el chimichimi, y yo creo Bellas, de que fue la mejor decisión que tomé, cuando decidí en ese momento, aceptar, como quien dice, arriesgarme, él es un muy buen compañero de vida, creo que apareció, así de la nada, cuando no me lo esperaba, porque yo ni siquiera, pensé que me iba a casar, ni siquiera estaba buscando un novio, ni nada, porque yo estaba más, mi amor era los viajes, yo estaba más enfocada en viajar, porque en otra cosa, y simplemente apareció, y lo bueno es que, como viste, apareció la persona correcta, una persona con la que me llevo muy bien, como les digo, es mi amigo, muy aparte de que sea mi esposo, es mi amigo, entonces nos tenemos mucha confianza, nos reímos mucho, conversamos un montón, entonces él tiene una paciencia única, y eso me gusta, porque es como que él, si yo estoy desesperada, él me relaja, me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, entonces eso es bueno, sé que es un buen hijo, sé que es un buen amigo, como les digo, es un excelente esposo, tiene a la familia que lo adora, los amigos lo adoran, siempre tienen cosas muy buenas, porque él siempre está dispuesto a ayudar, y él no necesita decírmelo, porque las mismas personas con las que converso, me lo dicen, entonces es como que, yo creo que, todas esas personas como le tienen tanto cariño a él, ese cariño que le tienen a él, ese respeto que le tienen a él, esa admiración que le tienen a él, lo trasladan hacia mí, por ser su esposa, y por eso es que yo de ellas, creo que sí, no me equivoqué, en venir a India, ni en elegirlo a él, como mi compañero de vida, entonces de verdad que sí, fue una gran decisión, entonces de ellas, yo me voy despidiendo, ya les conté cómo fue mi historia de amor, al menos un resumen, para no aburrirlas mucho, pero yo también quiero saber, cuál fue la historia de sus amores de ellas, cuéntame su historia de amor, quiero leerlas, ya que están ustedes la mía, yo también quiero saber la de ustedes, o si de repente, están solteras, una historia de amor del pasado, porque todos tenemos una historia de amor, del pasado al presente, como sea, pero siempre hay una historia, entonces yo también quiero saber de ellas, así que por favor, dejen sus comentarios, para enterarme del chisme, entonces de ellas, yo igual me voy despidiendo, ya saben, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, ahí escriban, escriban sus likes, compartir el video, y ya les voy a, en un próximo video, les voy a contar también, algunos cambios, que voy a hacer en el canal, porque quiero agregar unas cositas, porque quiero que conozcan, un poquito más de la India, que vean, toda la variedad que hay aquí, los lugares que hay aquí, y todo lo demás, pero eso ya se los voy a contar, más adelante, porque tengo que ordenar mis ideas, entonces de ellas, yo sí me despido, cuídense muchísimo, y nos vemos en un próximo video, besitos, bye,